Ya, pensé que éramos tú y yo, pero tu amor colapsó Si te vas, dame un beso, mezclado con un abrazo Me despido de todo, aunque termine dañado Nunca pedí estar como tú, solo quedarme a tu lado Ya no estás como estás, yo me encuentro mal por aquí Las promesas fueron falsas, si en el final me quedo sin ti Dime que me equivoqué, que no me dejaste amar Regresa sin un porqué, si no me quieres matar Miles veces te busqué, tú te empeñas en borrar Esto no lo provoque, solo me queda pensar Pensar, solo me queda pensar Pensar, que no te fuiste, a mi lado te quedaste No te rendiste, que conmigo luchaste Que somos felices, en tierra y en todas partes Que si cumpliste, el por siempre voy a amarte Las cicatrices, todas las juraste Pero solo en mi mente, porque afuera me mataste Las cicatrices, todas las juraste